seguimos en la segunda parte de este gameplay en el mapa puerto valdez en modo conquista y colocó un par de minas en la calle de la izquierda hay un enemigo me mata entonces la idea es un poco clausurar con minas las dos calles que dan hacia la bandera bravo y por donde pueden entrar los vehículos de hecho ahí flota otro vehículo más creo que ya van 4 o 5 no recuerdo cuánto destruir la primera parte de este gameplay hay un ingeniero lo mato acá hay otro también lo mato aprovecho recargar ya que aquí a la vuelta hay más enemigos ahí hay uno bueno ya murió mató ese médico y acá hay dos a cuchillo uno pero el otro me mata casi casi si lo mataba todo bueno ya era como mucho finalmente me mataron a mí y aquí lamentablemente ya no tengo compañeros para nacer en b en bravo y por lo tanto no podré salir por allá y de hecho creo que los después de esto los enemigos tomarán esa bandera si ahí la tomaron y por tanto estaremos un poco lejos de esa bandera que me gusta mucho ya que se suele luchar mucho en esa bandera entonces sale perfecto colocar minas ahí así que tendré que un poco retroceder con mi estrategia para colocar banderas en este lugar y de hecho ahora lo voy a hacer aprovechando que quedó bueno no habrá más tarde ahora seguiré en el tanque con este compañero hacia adelante a ver si podemos abrirnos paso lo malo es que avanzar miren si se fijan estoy mirando alrededor y son pocos los compañeros aliados en la infantería que vaya acompañando un tanque solo es prácticamente cosa de segundos para que sea destruido ya que mete mucha bulla y es muy visible entonces las fuerzas enemigas se concentrarán en destruirlo y no durará mucho por eso es importante que cuando avance con un tanque lo hagan en compañía de infantería que pueda protegerlo aquí voy a tener que nacer nuevamente en alfa y bueno de aquí en adelante no será prácticamente imposible avanzar hacia bravo aprovecho entonces de hacer una estrategia de minera en esta bandera y clausurar las dos calles de alguna forma que dan acceso a alfa algo es algo pues si no se puede avanzar hacia bravo bueno nos toca defender con minas en esta bandera ahí me está disparando creo que hay un tanque retrocedo ahí hay uno te mato y me escondo aquí y aquí estaré bastante rato tomando un poco de sol leyendo la revista y viendo como los demás avanzan y yo aquí muy tranquilo que no pasa nada aprovecharé de comentarles que estamos en un proyecto con un amigo del canal con una página team player se llama donde intentamos crear una comunidad que sea afín o tenga interés en los fps de corte estratégico y de trabajo en equipo por supuesto entre ellos Bad Company 2 Battlefield 3 y algunos otros juegos que se irán incorporando a la comunidad la página tiene un foro se van publicando noticias en este caso mayormente de Battlefield 3 que es lo que está como de moda y en esa página yo estoy publicando columnas con algunos con estos vídeos y un poco explicando de qué va el vídeo etcétera y también con acceso a un foro para que podamos discutir y hablar allá también así que los invito a sumarse y aquellos que puedan cooperar y quieran tener alguna función mucho más lo digan los que lo expresen y seguramente encontraremos alguna función o alguna forma en que puedan ayudar por ejemplo sería no sería malo porque la página en este momento tiene más un enfoque en pc pero nos vendría muy bien también crecer hacia consolas de ahí harían falta personas entendidas también en consolas que jueguen en consolas eventualmente podrían algunos consoleros podrían moderar el foro de consolas alguno que esté bien informado podría publicar noticias sobre juegos en consola alguno que tenga un canal de youtube también que haga gameplay en consola podría también tener sus columnas mostrando su gameplay en consola ojalá sean estratégicos o no ojalá sean estratégicos o no igualmente podemos llegar a a algún tipo de función mostrando gameplay como más o menos como lo hago yo y etcétera o sea podrían haber múltiples formas en que algunos usuarios que tengan consola ya sea ps3 o la 360 puedan cooperar con la página y por supuesto los que tengan pc y por ejemplo si hacen por ejemplo gameplay en bad company 2 o lo van a hacer en battlefield 3 o en algún otro fps podrían también entrar a cooperar con la página y tener sus publicaciones ahí por ejemplo yo hago de bad company 2 y voy a hacer de battlefield 3 si hay alguien que también haga de bad company 2 y vaya a ser de battlefield 3 también no es que yo haga solamente para la página y perfectamente podría haber otra persona que también haga gameplays pues yo no publico 100 columnas todos los días en la página y podría publicar en los días que yo no publico o los mismos días no sé no importa la idea es sumar gente y que formemos una comunidad amena por supuesto y en torno como les digo a los fps que sean estratégicos y de trabajo en equipo que no sea sólo matar y matar aquí alguno podrá decir que que el code es que los call of duty son son un poco matar y matar y matar no hay tanta estrategia pero yo creo que aunque no soy experto en ese juego creo que si hay espacio para ahí me atropello un compañero creo que le decía creo que si hay espacio para el juego y para jugarlo más tácticamente a pesar de que algunos seguramente no lo juegan así bueno pero eso también pasa en bad company 2 hay algunos que simplemente van para adelante y está bien es una forma de jugar la idea es sumar como les digo y claro en el foro el foro se está recién armando la idea es que los juegos principales tengan su foro dedicado al compañero battle sub 3 y que se yo después call of duty no se que se yo counter strike o después algún otro tengan su foro dedicado y además hayan foros para otros juegos etc la idea es crecer como les digo como comunidad así que los invito desde ya a tratar de sumarse a la comunidad y si por supuesto si pueden aportar y quieren tener alguna función en la página lo digan y seguramente encontraremos algún sitio para ustedes bueno esta segunda parte está llegando a su fin así que los invito desde ya a seguirme en la tercera parte en la tercera parte estaré casi exclusivamente arriba de este tanque aquí estoy tratando de practicar puntería sobre ese helicóptero sin mucho éxito y bueno a pesar de que un poco estaré solamente arriba de un tanque igualmente podré mencionar algunas cosas que seguramente ya mencionaba antes sobre el uso de un blindado pesado como este así que nos veremos en la segunda parte arriba de este tanque chau chau perdón dije segunda parte no tercera parte tercera parte arriba de este blindado chau chau